hola para todos aquellos que no me conocen mi nombre es leans y le doy la bienvenida a mi canal mi cabello leans y en este día estaremos preparando algo sencillo pero súper poderoso para el crecimiento del cabello espero que lo puedas realizar conmigo y es súper fácil las instrucciones a seguir son fáciles también así que espero que si lo ha hecho antes déjenme saber por supuesto es súper sencillo económico porque es económico así que ayuda a crecer el cabello contra la caída y lo pueden utilizar niños ya bastante crecidos y hombre mujer y hasta personas de edad avanzada así que mis amores tienen varias funciones tanto para el cabello cejas pestañas bigote y barba así que bueno comencemos con la receta la preparación y los consejos así que no se vayan y tampoco adelante el vídeo suscríbase y comencemos con esto muchas gracias por estar aquí ok mis amores como pueden ver los ingredientes son sólo dos como dije anteriormente me van a necesitar por supuesto un frasco depende el tamaño el mío es de 8 onzas con su tapa que se y que van a necesitar 6 6 semillas de castor o ricino como le quieran llamar sólo 6 las va a machacar un poquito para que se abran como pueden ver mis 6 ya están machacaditas abiertas el caparazón citó o la cáscara que trae se va a romper porque como durita se rompe y queda solamente la semilla expuesta esto es lo que vamos a utilizar esto es mi aceite de castor mientras más puro para mí mejor no estoy diciendo que los que vendan sean malos pero esto lo deseo hacer yo quiero hacer mi aceite de castor bueno hacerlo con ustedes así que eso es lo único y aceite de oliva virgen como mi frasco es de 8 onzas aquí yo tengo 7 onzas que es un tercio tres cuartos tazas 6 onzas y 175 ml ok eso es lo que yo voy a estar utilizando son las 6 semillas de cristino o castor completamente limpio completamente seco todo tiene que estar completamente seco y añado el aceite este aceite se va a quedar macerando por los días convenientes que son alrededor de 14 días listo este aceite no es para comer si tiene dolor de estómago usted quiere hacer una limpieza estomacal y este no es el aceite para utilizar eso porque estas semillas estas semillas al ser completamente naturales no está nada procesado no hay nada diferente a ello esto es venenoso esto no es para comer esto no es para ingerir esto es para aplicarse en el cuero cabelludo en las cejas un toquecito un toquecito en las pestañas eso es lo único en el área del bigote si así lo desea en el área de la barba si así la desea pero es solamente para aplicar sobre la piel no para comer ok listo esto se tiene que agitar a diario si se agita más de una vez mucho mejor así que hablemos de cómo nos va a ayudar cuántas veces lo debemos de utilizar dónde y quiénes lo pueden utilizar ok no se vaya ok mis amores ya el aceite ya está todo puesto en su lugar lo que sí voy a decirles es que lo voy a conservar por esos días lo voy a cubrir con papel de aluminio y lo voy a poner cerca de la estufa para que cada vez que se cocine que es constantemente reciba ese calientito y se mantenga como tibio y sus ingredientes se mezclan y se compenetren en sí y así puedan soltar su esencia estando oscuro no tengo que ponerlo en en la escena si no lo cubro completo con el papel de aluminio y será perfecto si no tiene papel de aluminio lo puede colocar en una fundita de papel y listo con eso es suficiente si no tiene un frasco de cristal puede utilizar uno de plástico me gusta los de cristales lo personal sería bueno que tuvieran de cristal pero si no lo tiene que se puede hacer usted utiliza lo que usted tenga otra cosa es como pueden ver añadir sólo seis de las semillas ellas por dentro son blancas son bien suaves sólo que hice fue que las machaque un poquito y así fue que las mezclé se pueden poner en la licuadora licuar y luego filtrar magnífico esto es para el cuero cabelludo no se ingiere esto es sólo para el cuero cabelludo y para aplicar sobre la piel por ejemplo en las cejas y en las pestañas en el área del bigote para que el hombre que desee tener un bigote más espeso más denso y el área de la barba déjeme decirle una cosa bien importante si usted es una persona la piña que el cabello es fino y no le sale y se tarda no crea que le va a salir una barba así gigantesca si le puede crecer un poco más y hasta más rápido pero no se ilusione ni se haga sueños en su mente con cosas exageradas esto es para ayudar al crecimiento y contra la caída que es importante porque ayuda por eso es que yo no estoy calva hoy en día por los aceites que se hacen aquí que se elaboran aquí es aplicarlo en el cuero cabelludo dejarlo por un tiempo razonable no es para dormir ahora cuando se aplica en las cejas pestañas en la del bigote y la barba así se puede dormir con eso pero para el cabello no es necesario porque cuando se aplica en el área de la cara es sumamente mínima la cantidad que se usa una gotita y listo ahora para el cuero cabelludo usted se puede aplicar más dar masajes y dejar por lo menos unas cuantas horas luego lava su cabello con un buen champú por lo menos tres veces y luego con un acondicionador para suavizar el cabello si desea aplicarse una mascarilla intensiva un tratamiento profundo también lo puede hacer no hay problema con eso esto es se puede aplicar para niños después de que tengan ya cinco o seis años no para bebés porque no es necesario recuerde que es esto es veneno es veneno nosotros estoy advirtiendo desde ahora es veneno eso no se come y no se aplica para la boca ni en los labios para nada entonces personas mayores lo pueden utilizar hombre y mujer y se puede utilizar no hay problema con eso ahora eso sí cuando lo tenga puesto aplicado en su cuero cabelludo de masajes constantemente de masajes para activar el flujo sanguíneo del cuero cabelludo que hace el resino o ay dios mío castor nos ayuda a el cuero cabelludo a crecer a fortalecerse nos ayuda a que no se nos caiga el cabello y ayuda que sea fuerte a crecer el cabello esas magníficas cosas que es lo que queremos tener nuestro cabello largo crece déjeme decirle que se nota el crecimiento es un poco más rápido pero tiene que hacerlo semanalmente si lo puede hacer varias veces a la semana muchísimo mejor si no lo puede hacer con aceite de oliva virgen no estoy buscando otro aceite yo creo que sería bueno con un poquito de aceite de con aceite de coco pero tiene que mantenerlo como dije cerca de la estufa para que así el aceite de coco tiene que ser orgánico tiene que ser virgen tiene que ser lo más puro posible no se solidifique y usted lo pueda utilizar todas las veces que quieras pero el recomendado 100% es el aceite de oliva virgen eso es lo que podemos hacer recuerde que no es para dormir si está aplicado en el cuero cabelludo porque la cantidad es más además usted no quiere manchar sus almohadas ni sus sábanas ok así que disfruta ese momento ahora hacer su tratamiento luego lave su cabello bien lavado y consérvelo al lado de la estufa que será mucho mejor no lo caliente no lo ponga en el microondas no lo no lo no lo ponga a freír nada que ver déjelo así durante 14 días y manténgalo cerca de estufa y agítelo si lo puede hacer varias veces al día hágalo agítelo a día tío ok para que ella siga eso esas semillitas sigan soltando su esencia ok y listo mírelo ahí y listo si desea añadirle una que otra semillita más lo puede hacer o si desea tener menos aceite también puede ser porque esa que se puede hacer ahora espero que les ayude espero que les aproveche espero que lo puedan realizar lo más pronto posible muchísimas gracias desde mi corazón saludos para el mundo brasil uruguay paraguay venezuela colombia salvador pelú chile argentina españa australia italia canada alaska todos los eeuu que es donde resido por supuesto méxico bello panamá honduras puerto rico república dominicana cuba perú hay son tantos somos tantos somos tantos mucho amor mucho cariño para todos dios los bendiga siempre siempre siga hacia adelante tenga dios en su mente en su corazón sea positivo no se quede estudie trabaje y no permita que nadie intente pisotearlo ni hacerle pasar a la que le hagan bullying tampoco te haga bullying a nadie los espero en la próxima muchísimas gracias bye bye mis amores gracias